Yo era la de adelante y nunca había muchos padres. No, nunca, nunca, nunca. Entonces yo, cuando cambió a verde, le di un poquito. He esperado que pasara donde estaban allá, que no tenía el resto, ¿verdad? Pero antes de que los demás le quedaran, y yo le podía dar también, ¿verdad? Pero otro venía como loco y se pasó así, se la está bien. O sea, si yo me hubiera metido antes de que ellos, a mí me hubiera mal. Y yo me cruzaba por la izquierda. Y yo me cruzaba por la izquierda. Para donde yo iba a cruzar, eso él. Si yo me hubiera metido, y gracias a Dios yo pensé, voy a bajar. Pero si yo me hubiera metido, igual que va a ser nuestro, pero yo tenía otro atrás. Y yo tenía, yo todo está todo bien por el esterno, yo todo está todo bien. Y como él quiere que yo le olme rápido, me pega. Son bien atrevidos. Todo es loco uno, sí, pero ya es extremo y ya no. Yo eso no lo hago. Yo veo loco, pero acá hace mucho me llamo. es una de las causas más grandes es una de las causas más grandes